¿Has conseguido despertarte? Que no es poco. Vaya, sí me gusta. Muy bien. Llevas inconsciente un par de días. Relájate. Tómate tu tiempo para orientar. Será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? No es el nombre que yo te habría puesto, pero oye, si te llamas así, ¿qué le vamos a hacer? Soy el doctor Mitchell y estás en Good Springs. Espero que te sientas como en casa. En fin, espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Bueno, yo diría que bien. Conseguí que encajara lo más importante. Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo. Veamos si puedes mantenerte en pie. Muy bien. ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación? Hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo. Despacio, no hay prisa. Esto no es una carrera. Me sorprende que alguien haya osado meterse contigo, pero si estás como para cazar sanguinarios con el látigo. Bueno, por lo menos sabemos que tus constantes vitales están feo, pero eso no quita que las balas no te hayan afectado. De hecho, te has quedado medio bajada. ¿Por qué no te sientas tranquilamente en mi diván y contestas a un par de preguntas? A ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta. Muy bien. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Perro. Casa. Noche. Bandido. Ligera. Madre. Bueno, ya tengo algunas frases. Dime si pasarían por tuyas. Lo primero. No soy de carácter conflictivo. No suelo pedir ayuda a los demás. Siempre hago lo posible por ser el centro de atención. Me cuesta aceptar ideas nuevas. Me enfrento a los problemas directamente. Casi hemos acabado aquí. ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves. Bien. Bien. ¿Y en este? El último. Bueno, eso es todo lo que escribió. No tengo nada con qué compararlo. Así que será mejor que eches un vistazo a los resultados. A ver si te parecen bien. No tengo nada con lo que escribió. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!